hola qué tal amigos de mundo hispánico soy nuevamente su reportero david orantes reportando desde el oeste de houston en la intersección de las carreteras 610 con el y 10 me encuentro haciendo un reporte porque en este momento como pueden ustedes ver esos los carriles centrales de la carretera y 10 adiós se nos está volando aquí el paraguas esos son los carriles centrales de la carretera y 10 voy a tratar de no tapar con mi mano que se están inundando completamente como pueden ustedes ver hay un carro ahí atrapado que tuvo que ser rescatada la persona que iba adentro de ese carro es un chevy color color gris y la persona que iba manejando en ese carro tuvo quiso tomar la intersección para subirse al 610 y la tuvieron que rescatar hace unos momentos es absolutamente imposible bajo ninguna circunstancia manejar por aquí vean ustedes el tráfico hay millas y millas y millas de tráfico que se agravan porque la carretera está cerrada estoy tratando de poner panear un poco la cámara para que se vea la carretera está completamente cerrada solamente están dejando las autoridades pasar por un carril que es el del centro lo que sería el hv lane pero pero solamente de un carro por un carro y se aseguran hasta que del otro lado el carro que va pasando como pueden ustedes ver ahí no se queda atorado en el agua no los dejan pasar las patrullas están allá atrás y no los dejan pasar a todos los carros de manera simultánea solamente va pasando de un carro en un carro la gente la gente sigue manejando de una manera bastante errática porque como podrán ustedes entender pues no hay muchos semáforos y a veces algunos de nosotros no somos de lo más este precisos para con para realizar maniobras automovilísticas cuando la situación se torna caótica como les informe en otro informe como les informe en otro vídeo hay personas manejando en sentido contrario que han ocasionado choques este es el reporte que tengo en la carretera y 10 es probablemente la que más afectaciones tiene a los dos lados de la ciudad desde el este y hasta el oeste han habido hasta el momento según reportan las diversas autoridades de la ciudad desde el condado harris la policía de houston y las diversas el centro de manejo de emergencias ha habido hasta el momento más de mil rescates de automovilistas que han se han quedado varados y otro tanto de rescates de personas que han estado subiendo el agua en sus casas sin han tenido que ir a rescatarlos por él les reitero por favor si no tiene nada que hacer en las calles no salgan esta es la vista que tenemos desde el i10 en el no sé si se puede ver voy a tratar de que las rejas lo permitan es la vista aquí se observa claramente cómo está el agua totalmente tapando los carriles de la carretera solamente están dejando pasar a un carro sin embargo todos los carriles centrales están bloqueados completamente ese carro que está allá abajo se quedó atorado se ahogó el automóvil se le ahogó a la persona y fueron a rescatar a la persona cuando riego que se ahogó me refiero al motor por supuesto no hay ninguna desgracia personal que lamentar hasta el momento yo estoy tratando de llegar a lo que se llama el centro de manejo de emergencias del condado harris sin embargo no hemos podido llegar es muy importante que llegue ahí para presentarles el siguiente reporte la ciudad de houston se encuentra en el condado de harris el condado de ford ben y algunos otros condados como pueden salir va saliendo las ambulancias espero que me puedan escuchar pese al ruido de la ambulancia de la del camión de bomberos que viene atrás vamos a dejar que pase un poco el camión de bomberos para que no capa el ruido como les decía espero que me estén escuchando el camión de bomberos va a rescatar alguna persona para allá y no lo dejan pasar muy bien como les decía después de que se ha ido el camión de bomberos la la situación está realmente muy peligrosa el el alguacil del condado de harris y el jefe de la policía de houston ed gonzález y arturo acevedo respectivamente reportaron que ha habido más de mil rescates de automovilistas que han quedado atrapados en las calles como les digo como esta carretera el i10 con ese automóvil que ha quedado ahí además ha habido decenas y decenas aún incuantificables cantidad de personas que están atrapadas en sus casas y que las están yendo a rescatar el gobernador grega bot hace tres horas más o menos cuatro horas por tal vez declaró estado de emergencia de la del declaró estado de emergencia en 13 condados del sureste de texas la ciudad de houston está circundada por los condados harris for ben montgomery galveston y chambers y anahuac entre otros y toda esta franja todo este corredor industrial de grandes empresas de grandes negocios que como les he dicho no podría funcionar sin la presencia de los hispanos acaba de ser declarado en emergencia esto es para que vengan los equipos de emergencia rescatar a las personas que vengan la la guardia nacional que vengan las autoridades porque la situación realmente es caótica están a punto de atropellarme aquí este que vengan a rescatar a las personas como les presento ahí se puede observar la calle está el freeway este es el i10 en el puente en la calle memorial que la gente lo conoce aquí como el katie freeway y está totalmente inundado es una situación realmente peligrosa voy a tratar de ver si puedo cruzar hacia aquel lado sin que me atropellen este hay hay muchos carros los semáforos no sirven la gente no toma las mejores decisiones en situaciones extremas porque pues porque todo el mundo quiere llegar a su casa todo el mundo está desesperado todo el mundo está preocupado por su familia este todo el mundo está angustiado y sin embargo todos tenemos que aprender a ser pacientes porque por otro lado no vamos a poder salir de una situación caótica como esta sin paciencia voy a tratar de cruzar hacia aquel lado espero que no me lleven un carro para saber hacerles una toma este cuidado 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 ya vengo ya vengo ya vengo señorita muy bien el de la camioneta grande gracias thank you ok esta es la carretera y 10 ya estoy de lo descarga la nueva aplicación de mundohispánico puntocom en google play o en apple store y con sólo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de mundo hispánico es gratis rápida y fácil de descargar descargar descarga la nueva aplicación de mundo hispánico puntocom en google play o en apple store mundo hispánico puntocom somos tu voz y estamos contigo